El Frente Patria Grande puede ayudar mucho a un buen gobierno, a un buen gobierno de Alberto y de Cristina a partir del 10 de diciembre. Yo diría que hay tres ejes que hay que resolver rápido. Primero el problema del hambre, no puede haber hambre en Argentina. No puede haber gente que termine a la noche con un mate cocido y un pedazo de agua. Segundo el trabajo, hay que rearmar el trabajo de abajo hacia arriba. Construcción, textil, metal mecánico, lo que tiene que ver con producción de alimento, economía del cuidado, reciclado. Mucho de trabajo y reconstrucción del trabajo de abajo hacia arriba. Y lo tercero la escuela. Lo mejor que hay en Argentina es la escuela secundaria. Tenemos que crear una escuela secundaria del siglo XXI donde estén todos los pibes adentro. Me parece que por ahí pasa una gran tarea del Frente Patria Grande para acompañar a que de verdad sea un buen gobierno.